Nosotros somos los ojos del ejército Por encima De las imperfecciones de los aparatos ¡No! Por encima De la superioridad del enemigo El vuelo de sus corazones de paraguayos Han superado todas las dificultades Los que los hemos visto volar en el chaco ¡Dale, camarada! ¡Arriba! Nosotros que sabemos de sus sacrificios Les juramos Haber percibido Que volaban En las alas de la gloria ¡Aquí me haído! ¡In asalto! ¡In asalto! ¡In asalto! ¡In asalto! Other vict역os